31 de Octubre 31 de Octubre 31 de Octubre 31 de Octubre 32 de Octubre 31 de Octubre 31 de Octubre 32 de Octubre O a veis usted O mumuco, santo, cuera, acuamba, mal, maga, pepe Lecaya, abo, juguay, tepe, o maniaja, o buca, bu Santa Ligna, San Ignacio, curaje, arpa, yo, bupe Santa Barba, San Pascual, Sarambipe, o Yeroque O cuaje, masana, lejón, baraca, y que va, bupe San Patricio, igualamba, bupe, San Vicente, y ming, bu San Jerónimo y Rabel, a Evela y Yequitripe Amocoya, beiro, mi, bajo, me, ebe, aror Oñembo ya, santa, cecilia, pianisto y por aboba Santa Eulalia y yarmonio, amue, cuera, un bollo ya O imba, ya, ven, y cua, oñembo ya, santa, yodora Una polca, oñero, oñembo, bu, que va, repona San Mateo, o santo, oribio, o guajela, farra, jate A tu cuero, y que torpe, san, sabino, a san, ramón Amocantina, huyou, irari, porte, tu yate Pete, ima, so, y po, que, hoy, pichoró, pi, huy, san, guá O santo, al pomaro, mi, puay Ya, co, ima, y po, su, seba Oñembo, ineta, jajiro, san, luis, a san, miguel San Felipe, a san, jorge, policial, huy, un, du, beba Cinco, a, de, comisario, o, pita, san, rafael Meira, itera, moguara, o guajela, farra, jate Sale, o sedio, san, guillermo, medio, sus, como, co, y ve Hoy, tu, iro, maipon, xopuera, a, o, ya, músico, rendape O, yerurema, pericón, a, o, guay, de, santa, fe Pe, ya, ve, oñembo, ya Ore, y, puy, pe, santa, lena Vete, iban, de, ja, y, pote O, brindad, agua, vira, mí Galletita, chocolate, cere, pe, enigema A, ca, u, gui, ya, sa, ingoma Cere, be, ja, ser, o, pe, pi E, ta, i, ten, ingo, a, u, pe, a, bol, baga, pupe A, ning, bora, ese, que, pente, aj, sa, con, amba, eh Tu, be, ya, pal, guay, enigú Se, ya, mo, tira, pite, pe Pero, pe, por, a, bo, habita E, ta, i, ten, ah, u, ta, i, re A, ning, bora, ga, 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 Gracias.